El 89,52% de los pinareños reciben ya la electricidad en sus viviendas. Así lo aseguró la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yamilé Ramos Cordero. Ahora mismo nos quedan en la provincia 59 comunidades que no tienen energía, en 100 municipios, la mayoría en Consolación, Pinal de Río, San Juan y San Luis, y todas estas comunidades, además de las acciones que están haciendo los territorios, las estamos visitando otra vez por comisiones de cuadros de la provincia para seguir explicando a la población y comprobar también cómo los consejos de defensa municipales han estado atendiendo y cumpliendo todas las indicaciones que hemos dado para la atención a estas comunidades. Las fuerzas que trabajaban en los municipios donde fue restablecido totalmente el servicio se trasladan ahora a San Juan y Martínez, San Luis, la cabecera provincial y Consolación del Sur, los territorios que todavía presentan una situación compleja. Sobre el abasto de agua se informó que 171 de las 176 fuentes existentes en la provincia se encuentran funcionando, con el apoyo de 68 pipas que contribuyen a garantizar la entrega del líquido a la población. A la vez, continúan las inversiones que realiza el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para mejorar el suministro en varias comunidades. Hoy, aseveró su presidente Antonio Rodríguez, se está en mejores condiciones, aunque persiste en un grupo de problemas que dificultan la estabilidad del sistema y en los que se trabaja para resolverlos. Sobre el desafío más complejo que enfrenta hoy el territorio, la reparación de las viviendas, se habló en el encuentro. De las más de 107 mil afectaciones identificadas, se han resuelto un total de 5 mil 374, la mayoría daños parciales en las cubiertas. Persisten problemas en el quehacer de las oficinas de trámites, fundamentalmente en el municipio de Pinar del Río. Hasta el momento, 12 mil 645 familias han adquirido materiales de construcción en los diferentes puntos de venta, mientras que 53 mil 551 tienen sus planillas listas para comprarlos. Ahora mismo tenemos materiales de la construcción en casi todos los puntos, no tenemos elementos de techo en 13 puntos, pero mañana deben entrar a la provincia 15 mil tejas más y esto nos va a permitir ir cubriendo los puntos donde nos hemos quedado sin estos recursos fundamentalmente. Se continúa en la provincia la producción local de materiales, ayer se produjeron 3.230 bloques, también marcos de ventanas, tanques de prefabricados, continuamos trabajando en los acerríos, ya tenemos 166 módulos de madera que los vamos entregando a los municipios y ya una parte importante de ellos se están montando. La recuperación avanza también en las instalaciones de la salud. Hay 87 instituciones recuperadas, 319, se han estado priorizando un grupo de recursos para poder avanzar. Los hospitales principales avanzando y ya están brindando servicios, acorde a las condiciones que tenemos, pero ya los servicios hoy en todos los lugares se están brindando. Y algo que es muy significativo ha sido la incorporación de los trabajadores de la salud. El 99,3 de los afectados están trabajando y los que no tienen una atención diferenciada por las instituciones. Sobre la reanimación de la agricultura, se conoció que se han sembrado ya 1.112 hectáreas de cultivos varios y 23 de tabaco. 9.307 toneladas de la hoja se han recuperado y 423 casas de cura se han vuelto a levantar. Trascendió que durante un encuentro con productores arroceros, se entregaron más de 1.500 hectáreas de tierras, fundamentalmente a jóvenes campesinos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión.